En la mañana me despierto a las seis y media y como desayuno y me arreglo pelo, a veces yo me salgo de mi casa a las siete y media para la escuela y yo siento en las clases para ocho horas. Y me río con mis amigos. Después de escuela yo practico para la banda y me trabajo o yo me estudio para la escuela. Escuela no es mucho divertido para a veces. Sí.